Bienvenidos a Infórmate en 60 segundos. Aquí las noticias de este viernes 30 de junio. El presidente Luis Abinader seguirá su agenda de inauguraciones este fin de semana en Puerto Plata y San Pedro de Macorís y entregará títulos de propiedad en Monteplata. Con motivo de la celebración del Día del Maestro, el presidente Luis Abinader otorgó el premio a la Excelencia Magisterial 2023 a cinco profesores destacados por su trayectoria en las aulas. La OPRET anunció que el Sistema de Transporte Integrado Metro Teleférico de Santo Domingo ha alcanzado cifras récords en usuarios durante los últimos 12 meses con un total de 104 millones 3 mil 341. Para ampliar